¿Qué papel tienen las minorías en una democracia representativa? ¿En un sistema de representación por distritos no se corre el peligro de que la mayoría de la población abuse de las minorías, Pedro? Pues no. Desde luego que las minorías tienen una función muy importante en la democracia representativa y, aparte de todo ello, a través de los diversos sistemas de control para ellos. Por ejemplo, el sistema de representación por distritos, el diputado de distrito tiene la obligación de mantener la oficina del representante a través del cual canalizar precisamente todas las peticiones de su distrito. Incluso su propia revocación, si no cumple con lo que le dicen. Pero, aunque aún con eso efectivamente existiera ese riesgo, nos olvidamos de algo muy importante. Por encima de la ley hay una cosa muy importante que es la Constitución. Si de verdad existe la Constitución. Y esa es la diferencia. Porque en los sistemas de representación por distritos se eligen legisladores. ¿Y qué hacen los legisladores? Hacer leyes. ¿Y qué son las leyes? Las leyes no son ni más ni menos que esa parte del derecho, esas normas jurídicas que defienden a la mayoría respecto de la minoría. Pero la Constitución lo que hace es precisamente lo contrario. Defiende a las minorías de las mayorías. Y si existe Constitución de verdad, naturalmente que las mayorías, a través de los sistemas, de los diputados de distrito electoral, un sistema mayoritario uninominal, no pueden pasar por encima de la Constitución. Y las minorías siempre tienen la salvaguarda constitucional. Salvaguarda constitucional que, además, no está encomendada en este sistema a un tribunal constitucional elegido por los propios partidos políticos, sino que cualquier juez de instancia puede aplicar desde el primer momento. Esto no es un sistema kelseniano, que es un horror como el que existe en las partidocracias, sino que los jueces pueden aplicar directamente la inconstitucionalidad de las normas. Hace poco en Estados Unidos pasó algo así, creo que Juanjo seguramente que me lo puede explicar mejor porque creo que conoce el tema, en el que un juez quería cometer una barbaridad también, creo, con este tema de algún refugiado o de inmigrantes, de ponerlos directamente. ¿Y acudieron al tribunal constitucional? No, porque no hay. Acudieron a un juez, que un juez de cualquier condado de estos cogió directamente y dijo que eso era inconstitucional. Pues, ¿qué ocurre? ¿Cómo se resuelve definitivamente la constitucionalidad o no de la norma? ¿O de esos abusos que pudieran cometerse por distrito? Pues, a través del sistema de recursos hasta acabar en una sala dentro de la jurisdicción ordinaria, no de un tribunal político como es el constitucional, como es de una sala de lo constitucional del Tribunal Supremo, por un sistema devolutivo de recursos, pero con eficacia de las resoluciones inicialmente dictadas como garantes, que los jueces son capaces de arguir la Constitución como salvaguarda de las defensas de las minorías. Esto es muy importante. La ley defiende a la mayoría de la minoría. La Constitución defiende a la minoría de la mayoría. Los papeles, vamos a ver, el tema es que con el sistema proporcional no hay representación. No es que haya representación proporcional, porque el Parlamento no es como una encuesta, donde tengan que figurar los porcentajes de las distintas ideologías. Eso puede tener una ventaja, pero hay que elegir. Hay que elegir, si queremos una encuesta, que el Parlamento sea, que es que hay un 10% de ecologistas y un 15% de liberales, etc. Es que no se trata de eso. Se trata de que haya un representante político de un territorio, porque la representación política se inventó y es eso. No puede ser otra cosa. Porque si queremos tener esa encuesta con la representación proporcional, perdemos la representación política y tenemos empleados de los partidos que no representan a nadie. Entonces, la cosa está clara. Con el sistema de distritos, la mayoría absoluta elige al representante y, además, en la nación entera elige al presidente. Y es que no hay otra manera. A veces no se puede tener todo. Esa encuesta donde nos diga que hay un 10% de ecologistas o de lo que queráis, ya hay encuestas para saberlo. No hay que llevarlo al Parlamento, porque eso no vale para nada. No hay representación política. Y en una democracia representativa, el representante no representa solo a los que le ha votado, representa todo el distrito. Porque la mayoría absoluta, si estamos en un grupo de amigos, dentro del ser humano está el convencimiento de que lo legítimo es que si somos siete, ¿dónde vamos a cenar? Que se vote. Si somos siete, pues donde digan cuatro. Si cuatro dicen que a un sitio, se va a ese sitio. Y la minoría de tres se va al mismo sitio a disfrutar de la cena con sus amigos. Y aceptando deportivamente que la mayoría ha decidido ir a tal sitio. Otro día habrá otra mayoría. O sea, que la minoría lo que tiene que hacer es aceptar el resultado de la elección, democráticamente. Porque si no, entonces, ¿qué quieres? ¿Que haya guerra para ver quién gobierna? No hay otra manera. Porque el régimen proporcional lo que produce es una oligarquía de partidos. No hay otro remedio. Este es el único sistema político que conocemos que pueda funcionar de la mejor manera posible. Cuando se invente otro, pues ya lo veremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!